Y como ustedes lo pidieron, señoras y señores, a través de la vida, una venganza con consecuencias. Antónico Río, desaforado hacia el departamento médico, subiendo de tres en tres la escaleta principal al llegar, y sin vacilaciones se apresuró a entrar. Por un pasillo cercano caminaba, meditativo, un alto y castaño joven, sin poder apartar su mente de una intrépida jovencita rubia, ni de las razones que le estaban llevando a mantener en secreto una verdad. Que a él le resultaba imperdonable. Se preguntaba por qué Candy se empecinaba en no delatar a Neil Ligan, cuando ese patán se merecía los peores castigos, o por qué no decirlo, la expulsión del plantel. Para ter la excusa de ella, de que no quería causar problemas en la familia, no tenía fundamento cuando era su vida la que había sido puesta en riesgo. Candy no era así. No era una cobarde. Él estaba seguro de ello, porque ya venía observándola en secreto durante bastante tiempo, por lo que estaba seguro de que debía haber algo más, otra razón por la que se comportara de esa manera. Pero no sabía cuál era. Pensaba en ello cuando las puertas del final del pasillo se abrieron bruscamente de par en par, dándole paso a Anthony Brower, quien a simple vista lucía furioso y para variar venía fija su vista en él. —¡Tú! —le señaló, yendo directamente contra él. Si Anthony en un principio había tenido su duda sobre lo que le contara el muchacho informante, había decidido ir allí por sí mismo a cerciorarse de que decía la verdad. Pero entonces, al ver salir a Grantchester, le confirmaba sus temores. —¿Infeliz? ¿Dónde está ella? —¿Qué le hiciste? —le reclamó sujetando por el cuello, pero Terry enseguida se lo quitó de encima derribándolo contra la pared de un empujón. —No me vengas a alevosías, Brower, imbécil. —Si no vivieras tan pendiente de tu vanidad y de buscar la perfección ante todos, cuidarías mejor de tu noviecita, a la que hoy salvé, de la que pudo ser la experiencia más traumática de su vida. —¿De qué diablos hablas? —Ella es mi vida —inquirió Anthony, luchando contra sí mismo por contenerse mientras algunos de sus amigos, que lo habían seguido, optando por sostenerlo. —Pues eso no es lo que parecía hoy en la mañana cuando tuvo que enfrentarse sola a Neil Ligon y a su banda. Terry estaba tan enfadado para entonces teniendo que darle explicaciones y lo que era pedor. —Por dándose tolerante lo que no acostumbraba a hacer con su enemigo, que no le importó la promesa que con anterioridad le hiciera a Candy en la enfermería, y le reveló, sin dudarlo ni un segundo, el nombre del canalla que había sido el idearlo de todo el problema. —¿Ese nombre acaso te suena? —añadió para molestarlo al notar las dudas e impresión surcar por el rostro de Anthony, pues él sí sabía que se trataba de un familiar suyo. —¿Qué estás diciendo? Anthony no podía crearlo. Si no me crees, es tu maldito problema —dijo Terry terminante, mientras se empezaba a alejar. —Y yo ya no tengo nada que hacer aquí. Sin embargo, se detuvo para recordarle algo más. —Eso sí, yo de ti no descuidaría a Candy. Ella no se merece que la regales a segundo lugar en tu ocupada vida —le indicó con un toque de sarcasmo, dejándolo al rubio joven, dubitativo, confundido e incrédulo con todo lo que había contado. —Sin esperarlo más, Anthony caminó hacia el cuarto de la enfermería, donde debía estar Candy. Sus amistades lo acompañaron hasta allí nomás, entendiendo que era mejor dejarlo solo. Anthony sentía el corazón latiéndole a rabiar dentro del pecho temiendo que algo muy malo le hubiese pasado. —Dobló por el pasillo que llevaba hacia dicha habitación, justo a tiempo de ver salir a la hermana Margaret con una bandeja con compresas para disminuir la fiebre, y se escondió, entendiendo que esa era su oportunidad para entrar. —Si estaban solo sería mejor porque podrían conversar tranquilos, así que se acercó con cuidado a la puerta cuando ya no había moros en la costa para ojear. Lo que sucedía dentro y lo que allí vio le detuvo el corazón. Candy descansaba indefensa, cual bella durmiente en uno de los cáteres, pero se notaba que algo le había ocurrido, pues tenía el cabello revuelto y signos de haber llorado en su rostro, por lo que de inmediato se decidió a entrar y fue hasta ella, comprobando que estaba profundamente dormida. —¡Candy! —la llamó, pero no despertó. Lucía muy cansada. Anthony entonces le acarizó la mejilla con ternura. Era su amor y por nada del mundo podía permitir que algo malo le pasase. Notó con preocupación que tenía una fiebre elevada y solo entonces reparó en la chaqueta roja que llevaba puesta al retirar un poco la sábana con la que había sido arropada. Era de Terry. La reconoció de inmediato con algo de disgusto, pero observándola con cuidado a ella, notó que algo se asomaba en su tarza piel, justo en el nacimiento de sus senos, y entonces, con cuidado, abrió un poco la chaqueta para encontrarse con el horror de que había la blusa rasgada y una herida en el pecho. Una expresión de espanto se formó en su rostro, entendiendo de golpe lo que había estado a punto de pasar. El fuego de la ira empezó al instante a arder con más intensidad dentro de sus penas, al tiempo que una lágrima de impotencia resbalaba por su mejilla, al sentirse culpable por no haber estado allí para defenderla, y recordaba como si fuera un eco dentro de su cabeza las palabras que le había contado Grantchester, su archienemigo, fue Neil Ligon y su banda. ¿Lo conoces? Aquello que le hacía tan difícil de creer, no comprendía cómo podía haber tanto odio dentro de su propia familia, por lo que, lleno de furia e indignación, sintiéndose como despertaba la fiera que llevaba adentro, se levantó respirando agitadamente y decidió ir a aclarar cuentas con su primo de una vez por todas. Neil Ligon, aunque adolorido después de la pelea reciente que había tenido con Terry en la que había salido como de costumbre, mal parado, se vio obligado a asistir normalmente a sus horas de clase, por temor de tener que rendirle cuentas a algún supervisor, por reportarse enfermo debido a sus heridas que se notaban con claridad que habían sido adquiridas durante una pelea. No era tonto. Sabía que una cosa llevaría a la otra y que de nada le serviría acusar a Grantchester como su agresor, porque éste no se callaría y terminaría, cantando a los cuatro vientos, su agresión para con Candy. La cual de seguro le valdría la suspensión, o peor aún, la expulsión del colegio. Por ello, a pesar de tener que soportar las miradas de reojo sorprendidas de sus compañeros al verlo todo magullado, sucio, despeinado, y además cubrirse la mitad de la cara con un pañuelo para ocultar la herida que Terry le había hecho con la fusta, se obligó a él mismo a permanecer indiferente allí, al menos hasta que terminaran las materias más relevantes y pudiera acudir a la enfermería secretamente. —¡Qué me miras! —le encaró al compañero que se sentaba delante de él, el cual en un momento volteó a ver qué pasaba cuando le sintió quejarse, ya que el estómago le dolía fuertemente al moverse. El chico solo esbozó una mueca de lástima por él, y continuó atendiendo las clases. En esos momentos, Neil agradecía que se encontraran recibiendo química, materia que le daba a un profesor anciano que más que incentivara al estudio hacia dormir en clase. Pero de repente toda su relativa calma se fue al piso en cuanto vio entrar, hecho un hernergómero. Sin importarle interrumpir la clase, el ausente Anthony, quien tenía permiso de faltar por pertenecer al equipo de fútbol al igual que el resto de integrantes que iban en dicho curso, asustado, Neil supo cuándo el rubio clavó su mirada asesina en la suya, que estaba allí por él. Entendió que de alguna forma se había enterado de la verdad. —¿Joven Brower qué hace aquí? ¿No debería estar entrenando? —preguntó el profesor sorprendido, quien también amaba el deporte, pero Anthony no contestó porque ya tenía fijado su objetivo. Neil Ligan, cobarde como era, instintivamente optó por levantarse, y esto fue una mala idea porque no hizo más que confirmarle a Anthony la culpabilidad que ocultaba. Enfurecido, caminó decidido hasta él. Asombrando a todo el mundo a su alrededor, los compañeros se abrieron intuyendo lo que iba a suceder. —¡Anthony, espera! —Yo te puedo explicar. Sin miramientos ni esperas, aún a pesar de que Neil temblaba como una hoja tratando de cubrirse con los brazos, lo tomó del cuello para estrellarlo en la pared, reclamándole por su corbardía. —¿Qué me vas a explicar? —¿El por qué quisiste violarla? —Impecable. Implacable y descargando toda su rabia, le asestó un puñetazo que le envió directo al suelo, donde después continuó golpeándolo fuera de sí. Neil intentó defenderse, pero fue inútil. Anthony era más fuerte que él. Hubo exclamaciones alrededor, ruido de bancas que se movían. El veterano profesor corrió a donde el supervisor a pedir ayuda junto con el presidente del curso, y no faltaron las barras dándole ánimos a Anthony para que acabara con él. Por parte de aquellos a los que les caía mal Neil, y más aún después de enterarse del meollo del asunto, Anthony no oía nada. Lo único que quería era venganza. —¡Anthony, basta! —Lo vas a matar —le hizo Berestil, mientras Archie, que acababa de llegar de la cancha después de enterarse de los rumores de lo sucedido, se encargaba de sujetarlo. —¡Cálmate, Anthony! —le sugerió al tiempo que el aludido, con la respiración agitada, se daba cuenta del estado deplorable en el que había dejado a su primo. Neil sangraba por la nariz y la boca. Tenía el rostro casi desfigurado por el latigazo de Terry de un lado, y los ojos morados e hinchados, además del cuerpo lleno de moretones, por las dos golpizas. —¡Ya no más, por favor! —clamó. —¡Maldito! —¡Debería matarte! —le lanzó Anthony. —¡No hice nada! —balbució Neil, refiriéndose a Candy, con lo que su inflamada boca le permitía hablar. Solo quería asustarla, pero las cosas se salieron de las manos. Archie y Ersteer lo miraron con repugnancia. No podían entender cómo una escoria así podía ser miembro de una familia. —¡De su familia! —¡Mientras eres un canallo infeliz! —reclamó Anthony, zamarreándolo del cuello de la camisa. —¡Es la verdad! No le hice nada —replicó Neil. Además no quería hacerlo. Fue idea de Elisa. —¡Ella me lo pidió! —confesó. Anthony se quedó helado. —¡Es mi hermana! —no podía negarme. —¡Yoriqueo Neil! —cual guiñapo en el piso. Anthony se pasó una mano amargado por el cabello. Sentía que le dolía la cabeza con tanto problema, y mientras se levantaba recordó las palabras que él le había alcanzado a oír después de su infortunada plática en el jardín en su último encuentro. —¡Te arrepentirás, Anthony Brouwer! ¡Te arrepentirás! Dambaleándose se abrió paso entre los presentes, y decidió salir de allí. Necesitaba aire fresco para despejar su mente, más una vez que estuvo afuera caminando en el jardín notando que el coraje no se le esfumara. Escuchó la risa lejana de unas chicas y supo que debía ir a buscar a Elisa. La campana sonó, indicación de que una hora de clase terminaba y empezaba otra. Un grupo de jovencitas esperaban sentadas en una pequeña glorieta, cercana al salón de música que el resto de sus compañeras de curso terminaban, de dar una prueba que tenían ese día en dicha materia. La presentación de flauta individual y salieran para dirigirse a su aula habitual. —¡Pero qué... ¡qué descarada es esa Candy! —¡Qué descarada es esa Candy! —¡Faltarán clases las dos horas! —comentó Luisa indignada mientras se cruzaba de brazos. —No le importó siquiera que hoy fuera la prueba. Si hubiera sabido que iba a faltar, yo también lo hubiera hecho. Así podría acceder a la recuperación la próxima vez. —Lamentándose por la mala nota que había obtenido por no tener buena afinidad con aquel instrumento musical. —No creas que todo es color rosa. —Eso le restará varios puntos en la prueba de recuperación —opinó Audrey, ocupada en esos momentos de cepillar su largo y dorado cabello con su pequeño cepillo que siempre llevaba consigo en su bolsillo a todas partes. Elisa por su parte sonrió de forma malévola mientras seguía limándose las uñas arrimadas a uno de los pilares de la glorieta. La ausencia de Candy a la clase le daba la satisfacción y certeza de que todo había salido según lo planeado. —Es natural que no haya asistido. Debe estar escondida por allí con Brower dándose un montón de besitos —comentó Violeta, a su vez simulando de forma graciosa dicha acción. Mientras sentada en uno de los banquitos que había en el lugar, tocaba feliz el himno a la alegría, disfrutando a la rotunda A que había obtenido interpretándolo frente a toda la clase. Además de una felicitación por tener un alma muy dulce, pero en eso la silueta de una sombra proyectada en el piso de la entrada del lugar le hizo guardar silencio. —No lo creo —dejó Audrey de forma algo temblorosa. Pues con sorpresa, al igual que el resto de las chicas, vieron llegar a Anthony enojado y visiblemente cansado por todo el esfuerzo físico del día. El sudor perlaba su cuerpo y tenía cara de muy pocos amigos haciéndolas poner nerviosas a todas. Pero él tenía en la mira a una sola y no le importaba a nadie más alrededor. Las chicas notaron aquello y se lo corrieron hacia un lado mientras él iba donde Elisa. Al verlo, palideció. —¡Ah, Anthony! —exclamó tratando de escapar, intuyendo que algo malo había sucedido. Pero él fue rápido y se interpuso ante ella. —¿Querías que te odiara, verdad? —Eso es lo que buscabas —expresó en voz baja sumamente dólido, aún sin poder creer que fuera ella la mentora de algo tan espeluznante. —¿Qué te han dicho? ¿Te han mentido? —Trató de ocultar a ella llorequeando mientras intentaba nuevamente huir, pero él la sostuvo firmemente del brazo hasta el punto de hacerle doler. —¡Ay! —se quejó. —Esto se acabó, Elisa. Ya no voy a caer en tus trampas. Necesitas a alguien que te enseñe que las personas no son solo juguetes que pueden manejar a tu antojo, sin importarte causarles dolor. Anthony estaba furioso. Y la llevó contra el pilar, alzándole la voz y encerrándola en sus brazos para que no pudiera escapar. Las chicas asombradas se dieron cuenta de que no tenían nada que hacer allí y fueron saliendo una a una para esperar afuera mientras ellos terminaban la discusión. Aunque ante las miradas asustadas y de súplica de cuando en cuando de Elisa porque la ayudaran, pues el Anthony que tenía frente a ella la asustaba, le daba miedo. —¡Por favor, me lastimas! —le suplicó Elisa. No había percibido la gravedad del asunto hasta que notó aquel odio en sus ojos, indicando que algo inevitablemente se había perdido. Su ángel se había convertido en un demonio. —¿No pensaste en el dolor de lo que podías causar a Candy cuando ideaste que Neil y sus secuaces la atacaran? —le explicó exaltado. —No es cierto. Son calumnias. Ella también le gritó a esas alturas. Ya estaba llorando. —Estás mintiendo. Eres una persona vil. No ves lo que has hecho. Has maltratado hasta el último sentimiento noble que tenía hacia ti. Elisa entonces se puso fuera de sí. —No lo entiendes. Todo lo hice por ti. Lo hice por ti porque te amo y no te das cuenta. Eres un grandísimo idiota. —Lanzó a la cara gritándole exaltada al tiempo que descargaba su rencor contenido golpeándole en el pecho. Algo que no hizo más que terminar de sacar a Anthony de sus casillas. —¿Amor, dices? —Te enseñaré lo que es amor y lo que no. Determinó tomándola del brazo y llevándosela hasta el rincón más oscuro del lugar. —¡Suéltame! ¿Qué me vas a hacer? Elisa reclamó indignada. Pero Anthony, sin considerarla, la arrimó a otro poste donde llenó de coraje. Él llenó de coraje y, para asombro de ella misma, empezó a manosearla a la fuerza. Todo esto mientras sus amigas boquiabiertas entendían que ahora sí las cosas habían pasado a mayores. —¡Iré a llamar a la supervisora! Decidió Audrey y salió corriendo del lugar. Elisa mientras tanto, enfurecida, trató de liberarse empujándolo, pero... Él citó sus labios en su cuello, apretándola fuertemente entre su cuerpo y la pared, con las manos tan ceñidas en su cintura al punto que le dolía. —¡Déjame! ¿Qué estás haciendo? ¡Me lastimas, imbécil! Protestó mientras le golpeaba los hombros con las palmas de las manos, pero entonces él le agarró el rostro con una mano para obligarla a mirarlo. Y de una manera nada sutil, se apropió de su boca para callarla o hacerla hablar con más ganas después de eso. No fue en ningún momento delicado como Elisa hubiese querido. Su beso fue brusco, casi al punto de cortarle la respiración. Levidinoso, porque no era amor, era solo lujuria y venganza, al punto de hacerla sentir sucia. Anthony en esos momentos no pensaba con claridad. Estaba fuera de sí, dominado por la ira. Lo único que se enfocaba era en que... Ella sintiera lo mismo que le había hecho sufrir a Candy. Humillación. La sintió templar entre sus brazos, retorciéndose luchar como una paloma atrapada como presa de las fauzas de un felino. Sus lágrimas avergonzadas corrían entre sus dedos mientras él se encargaba con su lengua de explorar dentro de su boca y con su entrepierna de ceñirse más a ella para que pudiera sentirlo en todos los lados. Elisa por primera vez pudo constatar la magnitud de la fuerza de Anthony, la fogosidad de su pasión. Aquello le nubló la vista y aún, sin creerlo, le hizo ver estrellas detrás de sus ojos provocando que de forma irremediable dejara de forcejear y terminara abandonándose en sus brazos. Era su primer beso después de todo. Anthony sintió aquel cambio en ella y se dijo entonces que era suficiente. No quería empeorar las cosas, así que la dejó. Tú no sabes lo que es el amor. Le terminó al soltarla. Elisa se abrazó a sí misma. Dejándose caer hasta el suelo llorando, desconsoladamente se sentía humillada, abusada. Pero lo que más le dolía era que había sido él quien le hiciera sentir así. Anthony se dio cuenta entonces de la magnitud de lo que había hecho y empezó a retroceder, entendiendo que era tiempo de irse de allí. Luisa y Violeta se acercaron rápidamente a tratar de consolar a su amiga, pero fue inútil. —Eres un bruto, Brower. Le sentenció Luisa mirándolo con odio. Pero lo único que Anthony hizo fue mirarlas con lástima y se fue sin despedirse, tan hostil como había llegado. Dejándole asumida a Elisa esa profunda desolación. ¿Quién no podía creer que se hubiera comportado de esa manera con ella? Y además con dolor entendía que a partir de allí su sueño se rompía en mil pedazos porque ahora sí lo había perdido y no habría vuelta atrás. Elisa profirió Violeta con cuidado, intentando tomarla del brazo para ayudarla a levantar, pero ella se lo retiró bruscamente. —¡Déjenme! —gritó deprimida. Sentía que había caído en un hoyo profundo donde nadie le podía ayudar. Anthony por su parte corrió con todas sus fuerzas para alejarse de allí. De repente cayó en cuenta de que le había hecho y se asustó de su propio comportamiento. Parecía desconocerse mientras en su cabeza no dejaba de reprocharse una y otra vez que se le había pasado la mano con Elisa. Pero también estaba aquel sentimiento de venganza, que había sido más poderoso en él, aquel rencor ahora saciado que le había llevado a cometer todas esas atrocidades. Desaforado, tratando de escapar de sí mismo, corrió hasta un oscuro pasadizo que conectaba los jardines del área femenina con el área central y se arrimó a una de las paredes del túnel respirando agitado. Su alma era un lío de confusiones en esos momentos, tan densas como la misma oscuridad, que se cernía ante él. Una vez más se había dejado vencer por su carácter apasionado haciéndole cometer una locura, en la cual había, para bien o mal, traicionado a la persona que más quería. Y se sentía culpable porque, a pesar de haberlo empezado todo como una venganza, reconocía que, irremediablemente llegando al punto, él también había caído preso en el encanto de Elisa, que con su comportamiento final también le había atrapado. No podía apartar de su mente esa forma de vengarse, de vencerse en sus brazos, dulce que le había hecho recordar por fuga segundo a Candy, haciéndole dudar y sentir inseguro. Aquello le hizo suavizar su acción, perdiéndose por un momento de verdad en esos voluptuosos labios que se ofrecían a él como su conquistador, entregándole su alma, trayéndole a la mente recuerdos difusos de una pasión pasada que creía extinguida, pero que sólo entonces entendía lo mucho que ella, en cambio, la guardaba en su corazón. Y aquel sentimiento fue tan poderoso que debió obligarse con toda su fuerza de voluntad a alejarse de ella. Era la pura verdad sobre lo que había pasado. No hacía falta engañarse. Había intentado herir a Elisa, pero ella había ganado. Se reconoció entonces culpable y miserable por haber sido capaz de traicionar de esa forma vila a la persona por la que su vida tenía sentido, decidiendo que debía ir a verla para confesarle su pecado. Pasará lo que pasará. Pues su conciencia no se iba a quedar tranquila ocultándole la verdad así. Candy merecía saberlo. Anthony miró hacia la claridad al final del túnel, la cual conducía a los otros jardines que le llevarían a la enfermería. Una luz que le recordaba a su Candy. Su salvación de aquella oscuridad. Solo aquella, con su perdón, lo podía salvar. La tarde estaba transcurriendo y Candy, una vez despierta, se sentía aburrida de estar sola en el cuarto de la enfermería donde la hermana Margaret le había recomendado guardar reposo. No recordaba ya cuál era el número de la siesta de la que acababa de despertar porque ya habían sido muchas durante ese día. Ya se sentía mejor. La fiebre ya había bajado y el dolor de cabeza poco a poco estaba disminuyendo por lo que ella misma confiaba que para la anochecer estaría completamente repuesta. Se incorporó en la cama cubriéndose bien con la chaqueta de Terry que le era de mucha utilidad tomándose un minuto para recapacitar con seriedad en lo que había pasado al tiempo que su mente se despejaba del sueño. Pero fue entonces que vio que la puerta del dispensario se abría y Anthony, al ingresar, vio para su sorpresa que estaba todo exaltado y transpirado. Como si aparte de estar entrenando hubiera hecho... hubiese hacía poco estado librando una gran pelea. Sin embargo, eso no le importó. Su masculinidad, su vigorosidad, la atraía. Al punto de no poder pensar con claridad cuando lo tenía en mente. Cuando lo tenía enfrente. Esa atracción, nata, era el más puro y verdadero amor. Él se mostró aliviado de encontrarla despierta. Mientras ella, en cambio emocionada, no pudo contenerse las ganas de echarse en sus brazos. Anthony exclamó contenta extendiéndole los brazos. Él, por su parte, no se dio a esperar y fue corriendo a su llamado. Respirando reconfortado al tenerla resguardada en su abrazo, había tenido tanto miedo de que le hubiesen lastimado. ¿Estás bien, preciosa? Ya no vas a tener... Ya no vas a estar más sola. Te lo prometo. Es usurro mientras... La sentía llorar desahogándose junto a su pecho. Lo siento. Lo siento mucho por no haber llegado antes, Anthony. Tomó entonces el rostro de ella entre sus manos mirándola a los ojos, para que viera la preocupación que compartían ellos. Candy, eres lo más importante para mí. No soportaría si alguien te llegara a hacer daño. Candy se preguntó qué tanto sabía acerca de lo que había ocurrido. Pero no quería arruinar aquel momento con penosos recuerdos. Por lo que se dejó llevar, solo quería sentirlo a él, estar con él. En eso, a través de sus ojos llorosos, fue testigo de cómo gruesas lágrimas empezaban a resbalar, también de la mirada de Anthony, asombrándole a la vez, entarneciéndola. Entonces él se derrumbó, inesperadamente se dejó caer arrodillado, hasta colocar su cabeza en su falda congojado, impresionándola. Era tan inusitado tenerlo así, debruzado ante ella, mostrándose vulnerable ante su persona, como si ella fuese lo más importante en su mundo que hizo que los colores se le subieran al rostro. Le había visto llorar muy pocas veces y era una de las sensaciones más cautivantes del mundo. Sentía sus dulces lágrimas entre sus manos. Estoy bien. Todo ya pasó y gracias a Dios no ocurrió nada grave. La recalcó con voz temblorosa, conmovida por su tristeza. Y también preocupada por él. Amor, ¿qué sucede? Quiso saber acariciándole el dorado cabello con ternura. El silencio se hizo un momento entre ellos y estaban tan compenetrados que el uno sentía en la propia carne la tristeza del otro. Te fallé, Candy. En todos los sentidos no pude salvarte. No pude estar allí cuando me necesitabas, confesó por fin él. No importa, Anthony. Yo estoy bien. Repuso ella con tranquilidad, pero Anthony movió la cabeza con aflicción. Tenía algo más que confesarle y era el momento. Candy, perdóname, por favor. Yo me volví loco cuando me enteré de todo esto. Me excedí. No pensé bien en lo que hacía. Actué sin premeditar al punto que ni yo mismo me lo reconozco. No soy el hombre que tú te mereces. ¿Pero qué dices? Respondió Candy, extrañada, levantándole con cuidado la cara. Esa opinión la decidiré yo de ser el caso. Pero no veo el porqué de eso. Hasta ahora sigue siendo mi principito azul, la persona que me hace más feliz, a quien más quiero. No tengo nada que reclamarte, recalcó acariciándole las mejillas con dulzura. El beso fervientemente, su mano agradeciéndole que fuera tan comprensiva. Pero aún así, el remordimiento que llevaba adentro, no lo dejaba en paz. Y no lo haría hasta que le confesara toda la verdad. Con algo de desazón, le abrochó los botones de la roja chaqueta de Terry para que no tuviera frío. Afectándole por dentro en secreto que el que fuera su enemigo, y no el quien hubiera estado junto a ella en los duros momentos para salvarla. No es lo que crees. Apresuró a decir Candy para evitar cualquier malentendido acerca de la chaqueta. No te preocupes. No lo sé todo. Sí lo sabes. Sí lo sé. Lo sé todo y no puedo más que agradecerte. No puedo más que agradecerle a él por haber cuidado de ti. Contestó Anthony refiriéndose a Terry y siempre estaré en deuda con él por esto. Candy se sintió un poco incómoda por tocar ese punto, pero no dijo nada. Sólo le volvió a acariciar la mejilla. ¿Crees que... ¿Qué es lo que me tienes que contar, amor? Sea lo que sea, yo te escucharé, indagó con su dulce voz para cambiar de asunto. He actuado de una forma terrible, de una forma que no te mereces, confesó Anthony haciéndosele difícil sostenerle la mirada. Pero, Anthony, ¿de qué estás hablando? Lo que sea puedes decirme, lo recuerdas que acordamos confiar plenamente el uno en el otro, le recordó ella con paciencia, haciendo gana de su inmersa bondad. Él se incorporó un poco entonces, reteniéndola de los brazos, buscando las palabras adecuadas para contarle lo que acababa de hacer, pero en eso se le escucharon ruidos en el pasillo indicándoles que alguien se acercaba. Todo era cuestión de que quien fuera a voltear a la esquina y entrara en el dispensario para encontrarse con el singular escena de ellos dos juntos y llorosos, lo cual sin lugar a dudas daría de qué hablar y caldeadas las cosas como Anthony sabía que se pondrían en cualquier momento, era mejor no provocar. Candy le vio ponerse nervioso un poco más de lo que ya estaba y entendió que era mejor despedirse por lo pronto. ¿Alguien viene? Es mejor que nos separemos, sugirió como leyéndole el pensamiento. Anthony se sintió excepcionado por la interrupción, pero no puede hacer nada más que esperar. Hablaremos después. Si todo sale bien, te buscaré en la noche, le dijo levantándose y besándole la frente. Está bien, acordó Candy aún sin saber por qué, ya que se había propuesto no volver a tener ese tipo de visitas secretas con él. Después de lo acontecido, la última vez eran adolescentes y la carne era débil, por lo que no debían intentar tentar al destino. Candy le vio preocupado como estaba. acercarse rápidamente hacia la puerta, pero antes de salir, voltearse un instante a verla. Ante todo Candy, pase lo que pase, recuerda que te amo. Fueron sus palabras antes antes de que se perdiera de vista. Ella se quedó sumamente intrigada e intranquila. ¿Qué era aquello de lo que tanto tenía que hablar? ¿Qué era lo que Anthony le iba a contar? ¿Qué él le hacía sentir tan culpable? Era lo que fuera en medio de una preocupación, una intuición. A ciega dentro de sí les decía que lo sabría pronto de una forma u otra. Pero Candy, ¿qué haces levantada pequeña? Debe recostarte hasta hace poco te dolió la cabeza y la fiebre recién bajó. La llamó la atención la hermana Margaret al entrar a la habitación y encontrarla sentada hundida en sus pensamientos. Traía comida y ropa limpia en un canasto para que ella se cambiara. Oh, lo siento, hermana, respondió Candy levantándose de un brinco y yéndola a ayudar. Verá, ya estoy mejor, confesó ella. Y era la verdad. Mientras tomaba las cosas y las ponía a buen recaudo, sin embargo la joven monja la escrutó cruzándose de brazos. Candy, hablé de tu problema con la hermana Gray. Tuve que decir una mentira piadosa para evitar que en tu estado te castiguen. Le dije que estabas atrasada en tu clase de música e intentaste tomar un atajo para llegar lo más rápido posible al salón, pero te caíste en el acto, por lo que está de acuerdo con darte un día de permiso más en tu habitación para que puedas descansar, pero eso sí, decidió restarte unos cuantos puntos en conducta después de reparar sobre la forma en que te habías lastimado, porque para ella no es usual el comportamiento de una señorita de buenos modales, comentó con seriedad la joven monja. Ten en cuenta eso. No sea cosa que no se equivoquemos después, le advirtió en contra de una metedura de pata, advirtiéndole en caso de ser interrogadas. Candy esbozó una fingida mueca de aflicción por toda respuesta, que hizo sonreír a la hermana Margaret con suspicacia. Luego se sentó frente a ella mientras la veía poco a poco empezar a comer. La monja era una mujer intuitiva y tenía más años que Candy, por lo que podía darse cuenta con claridad que en el fondo la chica ocultaba algo que no quería decir. ¿Sabes, Candy? Por un lado, te admiro, confesó. Eres una muchacha valiente, decidida y tienes un noble corazón. Como el otro día cuando no delataste a Lisa Ligan en el rectorado a pesar de que fue ella quien divulgó el secreto de Annie Britter por todo el colegio. Pero por otra parte, me preocupa que esa onda tuya te pueda ocasionar problemas. Candy no entendió que ella no se creía su versión de la historia por lo que no se atrevió a decir nada. Ella no era una cobardes, más quería delatar a Neil a los cuatro vientos de que era un vil canalla. Miserable, pero intuía de que de haberse, de saberse el hecho acarraría grandes problemas familiares y el clan Andri se merecía respeto, sobre todo por haberla acogido en su seno. Candy la llamó la hermana Margaret al verla dubitativa. ¿Hay acaso algo adicional que desees contar? Candy recordó entonces otra vez el misterioso asunto de Anthony y decidió que ante todo él era lo que más importaba y no podía poner en rellazgo la dicha de estar allí en ese colegio junto a él. así que resuelta. Negó la pregunta con la cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!